Vamos a México en donde un día como hoy, pero hace 26 años, un terremoto de 8 grados en la escala de Richter cambió la historia de ese país. 26 años han pasado desde que este terremoto sacudió la capital mexicana y causó una de las devastaciones más tremendas que ha vivido la capital mexicana. En este momento, el presidente Felipe Calderón, en compañía del secretario de Gobernación, José Francisco Blake, encabezan una ceremonia conmemorativa a este aniversario del terremoto del 19 de septiembre. Es una ceremonia en la que van a izar la bandera en el zócalo de la capital mexicana para conmemorar este aniversario trágico en la historia de México y también celebrar la vida. Los milagros que resultaron de esta tragedia, una gran cantidad de niños, por ejemplo, de bebés que nacieron en esos días, en esas fechas y que fueron rescatados con vida unos días después de entre escombros que quedaron de una de las clínicas del seguro social que se vino abajo en la capital mexicana a consecuencia de este temblor, este terremoto de 8 grados en la escala de Richter. Fueron más de 3.600 los muertos a raíz de este incidente, 3.600 personas que fallecieron en esta enorme tragedia que hoy México recuerda que vive cada uno de los años y que no olvida. A partir de esa fecha, en México se acostumbra a hacer operativos de práctica para que los niños y los adultos sepan qué hacer en caso de que ocurran incidentes como ese, que ocurran movimientos telúricos, para que puedan protegerse. Este 19 de septiembre, 26 años después, se recuerda a las víctimas del terremoto de la Ciudad de México. Este es el Zócalo de la Ciudad de México.